Música ¿Qué tal Edu? ¿Qué tal ha sido el quinto día del Hispania 3? Bien, la verdad que bien, divertido, bastante rápido, pero bueno, hicimos un poquito de todo, de track, ahora hicimos dos roadbooks y la verdad que divertido, además ahí rodando con Herbert y pasándolo bien ¿Y qué tal el terreno? ¿Cómo ha visto esta zona? A ver, esta zona bastante delicado, ¿no? Al final tiene así como una gravilla y en cuanto dabas gas un poco más o frenabas, pues había que tener cuidado que deslizaba mucho, pero bueno, bien, la verdad que bien Y con tu experiencia del Dakar, este tipo de entrenamientos, ¿cómo los ves? ¿Son necesarios hacer semanas seguidas de muchos kilómetros? Sí, la verdad que sí, el terreno evidentemente ayer era lo más parecido un poquito a Marruecos, ¿no? Por el tema de la arena o al Dakar, pero así hacer semanitas de horas de moto, pues está bien Y yo lo estoy basando un poco antes de verano, pues quería eso, hacer algo intensivo y después de verano, pues seguir ya un poco más, que se aproxima al Dakar, pues sí que darle más a los entrenos ¿Y tus sensaciones de estos días y lo que estás viviendo y lo que esperas poco a poco? ¿Son unos días que te vas sintiendo? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad que bien, este año quizás, desde que vine del Dakar, pues en comparación con el año pasado, con el anterior, con el tema de la pandemia, pues no paré nada de entrenar Y bien, la verdad que estoy bastante bien físicamente, con horas de moto y lo que quería un poco es eso, pues seguir de aquí al Dakar progresivamente, pues entrenando Bueno, pues nada, pues a seguir y estos días más importantes Muchas gracias Gracias a ti ¡A la ducha!